Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, mis chicas, me encuentro desde la tienda de Walgreens, ¿ok? Comenzamos. Les recuerdo, por favor, que me regalen un like si es que les gustan mis videos, que por favor me ayuden a compartir y que si aún no te has suscrito, te suscribas. Bueno, por aquí les voy a estar dejando saber. Entonces, miren, los productos que yo venía a revisar que si no se iban a empezar a dar Catalina, van a ser estos productos. Estos productos para el evento de la belleza van a ser excelentes, excelentes, ya que pues bueno, nos están dando Catalina de 5 dólares cuando compramos dos productos, ¿ok? Revisen por ahí sus cupones. Yo tengo un cupón de 3 dólares que me enviaron para estos productos, así es que bueno, nos van a estar quedando a un excelente precio. Y por aquí otros productos que también quería confirmar, a ver si si estaban marcados para la Catalina de 5 dólares, van a ser estos productos, ¿ok? En eventos pasados, yo siempre les he dicho que a mí no me importa pagar por estos productos un poquito, ya que pues bueno, por dos serían 9 dólares y 98 centavos. No tenemos cupones para estos productos. Estaríamos pagando cerca de 10 dólares con puntos, pero nos van a regresar 5 dólares. Ahora, me pueden decir sí, pero te quedan a 2.50 cada uno. Sí, pero tengamos en cuenta que cuando se viene el evento de la belleza, estas Catalinas podemos multiplicarlas, ya que pues bueno, nos van a dar extra, extra puntos. Así es que esta es una muy buena opción también para comprar, para obtener Catalinas en el evento de la belleza. Aquí, échale ojo a estos productos, como les dije la vez pasada, estos productos, hay muchos productos en Clarence. Más bien habían, porque yo creo que alguien ya me madrugó por aquí. ¿Se acuerdan que en el videíto pasado les dije que había bastantes productos en especial? Pues miren, ya se los acaban de llevar todos, ya no encontré ninguno. Así es que si ustedes consiguen estos productos, recuerden que va a estar a compra uno, el próximo te va a quedar a mitad de precio. Y también a veces te dan los puntos, ¿ok? Esta compra dice que si compras dos, te van a estar dando 4 mil en puntos. Antes de hacer una compra, revisen primero con dos productos. Si es que les funcionan, pues bueno, van a poder seguir comprando más. De lo contrario, pues solamente con dos es más que suficiente y si no te sirvió, regresa a la oferta. Pero échenle mucho ojo a estos productos, que hay muchos productos en Clarence y nos están, bueno, esperemos que nos estén dando puntos. Voy a pasar rapidito a otra tienda para confirmarles si es que están dando puntos o no, ¿sale? Bueno, otra compra que también les había comentado la semana pasada que iba a ser en estos productos de Clinical, ¿ok? Estos productos de Clinical que dice que si compramos cuatro, nos van a estar regresando 10 mil en puntos. Pues bueno, por aquí están marcados también estos otros productos que están por aquí, que son estos que están aquí. Estos también están por ese mismo precio. Para estos productos tenemos cupones manufacturados de dos dólares que están en el libro de P&G. Salieron cupones de dos dólares o también tenemos cupones BOGO para estos otros que están aquí arriba, que son antitranspirantes. Estos que están aquí arriba, el cupón BOGO todavía está disponible. Si ustedes todavía tienen cupones, pues bueno, les quedará una súper oferta. Como les digo, ahorita solamente les voy a mencionar parte de las ofertas. No tengo mucho tiempo ahorita para realizarles una compra, mis chicas, solamente que no quería dejarlas sin su videito de Walgreens y confirmándoles algunas ofertas. Oh, wow, miren, también esta oferta está súper excelente. También esta oferta son parte de la, ¿cómo se llama? De la oferta de los desodorantes. Me imagino que es parte también de esa misma. Sí, miren, ahí dice Secret All Spicy All... Oh, esta oferta está súper excelente, ¿ok? Tenemos cupones manufacturados para estos productos. También tenemos cupones manufacturados en la aplicación. Solamente que recuerden que necesitan comprar cuatro productos. Lo mejor de todo, lo mejor de todo es que para estos productos, aparte de que tenemos cupones, podemos pagar con puntos. Ya que la oferta dice compra cuatro y te van a regresar diez mil en puntos. Así es que si a ustedes les interesan estos productos, créanme que están quedando a un excelente precio. Miren, y por ahí arriba los productos de All Spice también, pues, nos anuncian que también son parte de la misma oferta. Compra cuatro y te van a estar dando diez mil en puntos. Bueno, también por aquí los productos de El Vibe. Estos de aquí también nos están quedando por el precio de compra uno. El otro te va a quedar a mitad de precio. Y para estos productos tenemos cupones manufacturados. Pues, esos cupones manufacturados aún no vencen. Así es que también esta va a ser una excelente compra para lo que sería el evento de la belleza. Bueno, les dije por aquí, mi chicas, cuáles son los productos que vamos a estar tomando esta semana. Esta semana va a ser de aquí hasta el jueves o de aquí hasta el miércoles. Va a ser una semana, pues, muy, muy bajita en compras. Ok, ya que se viene el evento de la belleza. Y la verdad que nosotros preferimos guardar todos estos productos para lo que sería el evento de la belleza. Pero, bueno, yo me los voy a estar llevando ya que estos esmaltes no creo que duren mucho. Estos esmaltes, perdón, se recuerdan que yo les dije en el video pasado que le echáramos ojo a los esmaltes. Ya que estos iban a estar, compra dos productos y te van a dar cuatro mil en puntos. Pues, bueno, en esta tienda yo encontré cuatro productos de ellos. Ok, encontré cuatro. Estos están por el precio de dos dólares y cuarenta y nueve centavos. El próximo te va a quedar a mitad de precio. No los he comprado aún, así es que, bueno, voy a estar viendo a ver si me dan los puntos por esos productos o no. Ya que, pues, son productos que están en clearance. Si ustedes no ven de plano en ningún producto, les voy a dejar por aquí la numeración súper rápido para ver si ustedes consiguen esta numeración con este color y revisen, por favor, el precio. Ok, estos productos están a dos cuarenta y nueve. Compra uno el otro a mitad de precio. Y ahorita les voy a confirmar si es que nos están dando los puntos. Por aquí los desodorantes, esos desodorantes están por el precio de seis noventa y nueve. Para estos desodorantes quiero darles las gracias a Claudia, ya que en la mañana creo que vi que hizo un videíto comprando ya cuatro productos. Yo, lamentablemente, ya no tengo más cupones. Solamente tengo un solo cupón. Así es que voy a estar comprando dos de ellos, ya que la aplicación de Ibota también nos está dando crédito por esos productos. Un dólar y veinticinco centavos por cada uno. Los otros productos que voy a estar combinando van a ser los productos de Olay. Para los productos de Olay, esos también están por el precio de seis noventa y nueve. Tenemos un cupón de tres dólares que es el que voy a estar utilizando aquí. Entonces, esta oferta toda la voy a hacer junta. ¿Por qué? Porque tengo este cupón que me acabo de encontrar en la calle. ¿Ok? Por ahí les voy a dejar la fotito para que no digan. Ay, esa Lorena siempre se anda encontrando los cupones. De verdad que me lo encontré en la calle. Así es que me encontré este cupón de gastas treinta y recibe seis mil en puntos. Así es que por aquí les voy a estar dejando yo mi matemática. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, están al precio de seis noventa y nueve los cuatro productos. Por los cuatro se nos hace un total de veintisiete dólares y noventa y seis centavos. Voy a estar descontando el cupón BOGO que serían cinco noventa y nueve menos tres dólares del cupón de Olay. Ese cupón es digital. ¿Ok? También voy a estar agregando los dos esmaltes. Por los dos serían tres dólares y setenta y tres centavos. Entonces, me da un total de treinta y un dólares y sesenta y nueve centavos. Eso es lo que yo voy a estar pagando de mi bolsa. Este, perdón, treinta y uno sesenta y nueve menos los cinco noventa y nueve menos los tres. Yo termino pagando veintidós dólares y setenta centavos. ¿Ok? Pero me van a estar regresando cinco mil en puntos por el cupón digital. Te gastas veinticinco y te dan cinco mil en puntos. Seis mil en puntos por el cupón ese de papel que yo tengo ahí. Diez mil en puntos por la oferta de compra cuatro. Y te van a dar diez mil. Y si todo sale bien, pues bueno, me van a estar dando también los cuatro mil por uno, por dos de los esmaltes que están ahí. ¿Ok? Así es que voy a estar utilizando algunas Catalinas. Espero que no me afecte con el cupón digital que tengo de tres dólares para esos productos. Y pues bueno, después de todos esos descuentos y todos los puntos que me estarán regresando, mi compra me queda con dos dólares y treinta centavos de ganancia. Más aparte voy a meter mi recibo a Ibotta para que me regrese otros dos dólares y cincuenta centavos. Así es que bueno, mi compra final de los seis productos quitando dos esmaltes. Eso los voy a pagar completamente separado si es que me da los puntos. Mi compra final por los seis productos me queda completamente gratis con una ganancia de cuatro dólares y ochenta centavos. Entonces, bueno, por aquí les dejo saber que bueno, yo estaba supuestamente y me vieron a regresar veinticinco mil en puntos por esta transacción. Así es que bueno, vamos a ver nuestro recibo por aquí. Bueno, por ahí están viendo los esmaltes. Ya les dije que están a dos cuarenta y nueve. Compras uno el próximo a mitad de precio. Por aquí están los productos de Old Spice. Old Spice. Por aquí están los productos de Olay de seis noventa y nueve. Por aquí está mi cuponcito de gastas treinta y te dan seis mil en puntos. Este cupón que utilicé para los Old Spice, no sé por qué dice Olay, pero bueno, fueron los productos de Old Spice, ¿ok? Por aquí tengo el otro cupón de tres dólares para los Olay que se descontó sin ningún problema. Utilicé tres Catalinas, dos de cuatro, una de cinco. Me sirvió bastante porque sí se me descontó el cupón que yo tenía planeado que se descontara. Así es que bueno, mi total fueron nueve dólares y setenta centavos. No quise utilizar puntos para esta compra, más bien porque no podía. Y me regresaron, por aquí les voy a dejar saber, miren, me regresaron veinticinco mil en puntos. Eso quiere decir que los esmaltes sí están dándonos cuatro mil en puntos. Y para mi suerte, miren, la chica me acaba de regalar dos papelitos de estos de cinco mil en puntos. Así es que bueno, eso quiere decir más ofertas. Miren, por aquí venía a ver también cuáles eran los productos que van a estar calificando para los dos por seis dólares. Recuerden que tenemos cupones BOGO que salieron este fin de semana en lo que son estos productos. A dos por seis dólares les quedan a, les van a descontar tres dólares. Así es que estos productos les quedan por tres dólares. Los dos productos les quedan por un dólar y cincuenta centavos. Es un excelente, excelente precio para estos productos. Así es que bueno, si ustedes necesitan, pues Walgreens es la mejor opción. Bueno, y por aquí también recuerden que están los productos, estos que están aquí, que dice que van a estar al precio de cuatro por ocho dólares. Y tenemos cupones manufacturados, ¿ok? Salieron cupones manufacturados para estos productos que son un poquito más pequeños. Así es que bueno, pues nos están quedando por un excelente precio. También por aquí los productos de Arm & Hummer. Arm & Hummer. Arm & Hummer. No puedo pronunciarlo bien. Discúlpenme por ahí si lo estoy haciendo incorrectamente, ¿ok? Bueno, estos productos recuerden que están, o miren, lo bajaron de precio. Están un poquito más económicos, ¿ok? Recuerden que yo conté el precio de $6.99, pues no. Está quedando a $5.99. Compras uno y te van a estar regalando dos. Esta también entonces se me hace una excelente oferta, ya que pues bueno, $5.99 por tres productos, pues no quedan nada mal. Bueno, por aquí recuerden que se queda la oferta de los productos de gastas $20 en productos de la marca de Walgreens. Y les van a estar dando $3 en Egg Shop, en, perdón, $3 en Catalina. Ay, yo me quedé con los Egg Shop. $3 en Catalina. Recuerden que pues la mayoría de la marca de los productos de Walgreens están calificando. Así es que ustedes van a poder hacer la combinación que ustedes deseen para todos esos productos. Bueno, y pues si ustedes no vieron el videito de ayer que les dejé que estas cosmetiqueras están al 90% de descuento, pues miren, aquí estas todavía están al 90%. Yo no las necesito, así es que no me las voy a llevar, pero hay bastantes productos, bueno, aquí quedan todavía uno que otro. Pero revisen por ahí en sus áreas, como les digo, esta área está bien escondidita, así es que tal vez ustedes por ahí encuentren una que otra cosmetiquera a muy buen precio. Bueno, entonces por aquí pues ven, me regresé a hacer una compra más, así es que bueno, estos productos me van a estar quedando un excelente, excelente precio, mis chicas. Así es que bueno, recuerden que ustedes pueden hacer y deshacer con sus ofertas lo que ustedes quieran, depende sus cupones y depende lo que ustedes necesiten, ¿ok? A mí en lo personal me gustan mucho esos productos de Febris, ya que pues se lo pongo a los sillones, luego a veces por ahí pues que uno no los lava tan seguido, así es que bueno, bueno, al menos yo verdad, no los lavo tan seguido, así es que me gusta ponerle esos productos. Recuerden que esos productos de Febris están a 2 por 6 dólares y tenemos un cupón BOGO para esos productos o también tenemos cupón de 3 dólares en la aplicación, ¿ok? Depende qué es lo que ustedes quieran comprar, bueno, como ya les había comentado, por ahí tenemos los productos de Arm & Hummer, esos productos están por el precio de 5.99, compras uno y te van a estar regalando dos más. También los productos de Dove, esos están por el precio de 5.99, compras dos y te van a dar 2 mil en puntos para esos productos, tenemos un cupón manufacturado de 2 dólares cuando compramos dos. Y por último voy a estar comprando los otros productos de esmaltes, recuerden que eso ya se los había mencionado, solo que ahorita lo voy a hacer en una transacción completa, ya que pues bueno, la chica me regaló este cupón de gastas 20 y te van a dar 5 mil en puntos, más aparte tengo un cupón en mi aplicación de gastas 25 y te van a dar otros 5 mil en puntos, así es que bueno, vamos a empezar con la matemática por aquí. Pues bueno, los productos de Arm & Hummer están a 5.99, los productos de Tove están a 5.99, 5.99, los productos de los esmaltes por los dos son 3 dólares y 73 centavos y para los productos de Fabrice están a 2 por 6 dólares, me da un total de 27 dólares y 70 centavos. Para los productos de Arm & Hummer ahorita me encontré 2 cuponcitos solamente con estos que están aquí, estaban pegados al producto, así es que bueno, solamente tengo 2 de 75 centavos, voy a estar utilizando mi cupón BOGO que dice que compras uno de esos y te van a estar dando otro, te van a dar otro completamente gratis, así es que bueno, es por eso que estoy comprando por aquí estos productos de aquí. Y pues bueno, para los productos de Tove, pues tengo un cupón de 2 dólares en mi aplicación y voy a estar utilizando este cuponcito, así es que bueno, después de todos los descuentos que yo tengo en cupones, me da un total a pagar de mi bolsa de 21 dólares y 20 centavos. Voy a estar utilizando algunas catalinas para que no salga mucho de mi bolsa, me van a estar regresando 5 mil en puntos por el cupón de 5 en 25, me van a regresar 5 mil en puntos por el cupón de 5 en 20, me van a estar regresando 2 mil en puntos por los productos de Tove y me van a estar regresando 4 mil en puntos por los esmaltes, ok. Me van a regresar una cantidad de 16 mil en puntos, así es que bueno, 21, 20 menos 16, mi compra me queda por 5 dólares y 20 centavos los 9 productos a 57 centavos cada uno de ellos. Bueno, por aquí les voy a estar dejando mi compra, entonces por aquí arriba están los esmaltes nuevamente, por aquí están los productos de Army Hammer, recuerden que está compra 1, 2 más te van a quedar completamente gratis, por aquí están los productos de Tove y por aquí están los productos de Febreze. Por aquí al final del día encontré otro cuponcito de 75 centavos, así es que pues bueno, también agregué ese cupón de 75 centavos y el cupón de los Febreze que de compra uno y el otro te va a quedar completamente gratis, son 3 dólares. El cupón de los Dove, aquí está el cupón de 2 dólares, solamente utilicé dos catalinas de 4 dólares, así es que bueno, esta semanita me va a tocar echarle ganitas con esas catalinas porque vamos a necesitar para el evento de la belleza. Terminé pagando 12 dólares y 45 centavos, pero bueno, en esta ocasión ese cuponcito de 5.25 pues solamente se me descontó una sola vez, una sola vez, ya no creo que sea como el pasado, el anterior, que lo podíamos utilizar toda la semana, así es que bueno, o algo me falló ahí a mí o no sé, pero no me dieron los 5 mil en puntos por ese cupón, sí me regresaron 11 mil en puntos, solamente me faltaron esos 5 mil. Bueno, aún así mi compra no queda mal, todos estos productos me quedan por el precio de como de 9 dólares y algo, me quedan a un dólar cada uno de ellos, que no se me hace mal precio tan solo para los productos de Dove. Y pues también voy a estar poniendo ahí mi recibo a lo que es Fetch Awards, a ver si me dan unos puntos extra. Así es que bueno, mis chicas, yo me despido de aquí, vamos a estar en contacto todavía toda la semana, así es que bueno, yo les deseo una excelente tarde, excelente noche, excelente día, o a la hora que ustedes estén viendo este videíto y nos vemos en la próxima. Bye, bye.